Así es, rodada con carros de rápidos y furiosos con mis seguidores, a huevo, a huevo, a huevo Y pues si amigos, me estuve organizando con varios de mis seguidores o más bien con todos los seguidores que están en mi grupo de la comunidad Para que hicieran un auto con esta temática de esta preciosa saga que pues acaba de salir la parte 10, entonces 10 de 10 Aunque lamentablemente ya no es lo de antes, las películas que están sacando últimamente de Repedios y Furiosos están de la verga Las chidas son la 1, 2 y la 3, o sea no mames Pero pues si amigos, me puse de acuerdo con mis seguidores para que hicieran un auto, su auto favorito, perdón mi trabé, de la saga Obviamente les dije que no hay que repetir autos porque pues no, 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 no Y pues si, yo me traje el buen Nissan Skyline R34 que ocupó el buen Paul Welker o no se como se le puede decir, no se como se pronuncia su nombre Está, está nice, creo que no me quedó tan mal, si ustedes han visto la saga pues obviamente saben a cual me refiero Tiene de hecho, le hice la placa exactamente como está en la película, le hice prácticamente todo, 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 todo De lo que tenía en esa pinche película Lo intenté hacer lo mejor posible, o sea no, no es mi culpa Ahorita mis seguidores están exactamente en un estacionamiento porque lo cité ahí Así que pues, pues si wey, vamos a dirigirnos para allá Estoy un poco nervioso porque no se como tengan sus autos Eh, uy, perga que bonito va a ser esta rodada con esta bonita temática de Rápidos y Furiosos Ya que van a haber muchos autos que probablemente han sido mucho, mucho de leyenda en esta preciosa saga Así que pues bueno, aquí ya pudieron ver el mío, creo que no quedó tan mal, lo intenté hacer lo más parecido, lo repito Así que sin nada más que decir amigos, empecemos con este video de esta semana, de este mes o de este año No sé cuándo putas vuelva a subir otro video Ya Estoy rezando para que no me tenga lag Ya que ahorita tengo los gráficos literalmente a full Y pues quiero ver los carros así con los gráficos a full Porque si, porque pues si cabrón Ya me estoy dirigiendo, de hecho ya estoy a nada de llegar Creo que me faltan dos pisos, si no me equivoco ¡A la verga! Uy, 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 uy No puedo chocar esta leyenda cabrón, eh Si paso, si, si paso Estoy listo para ver los autos de Rápidos y Furiosos de mis seguidores Así que a ver, me voy a poner aquí en primera persona ¡Ufas, ufas! ¡A la verga! Primero que nada estamos viendo a Toretto ¡A la verga! Aquí todo, mire ¿Quién dice a la verga? ¡Puto Toretto! Vamos a ver qué tal, eh Porque literalmente no los he visto Ok, ok, ok Ah, pero para empezar estamos viendo el Eclipse Que es de mis autos favoritos de esa saga Así que empezamos bien Creo que sí tengo lag, bro Espero que no, a ver, a ver, a ver, a ver Estamos viendo el de Toretto Estamos viendo, eh, ¿ese qué es? Un Silvia ¡Ay! Estamos viendo por ahí muchas leyendas, cabrón Así que, ok, 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 ok Me voy a estacionar yo también Me voy a estacionar, a ver, ¿dónde me estaciono? A ver, me va a poner... No sé en dónde Pero miren qué bonito se ven estos pequeños autos ¡Aguas, aguas, aguas! Esta madre apenas comienza, literal A ver, me voy a acomodar por aquí Espero que no... Espero no pegarle, no Así me estacioné perfectísimo A ver, aguas, aguas, aguas Aquí estoy perfecto Y pues bueno Vamos a bajar de este mamalón Le vamos a poner su segurito Y vamos a empezar a ver los autos De los buenos seguidores a la verga Para empezar, muchas gracias a todos los seguidores Que pudieron asistir Obviamente iban a ser más Pero no los uní a todos a otro grupo Porque iba a haber mucho lag Pero bueno Aquí para empezar vemos uno Este no me acuerdo No recuerdo haberlo visto sinceramente Pero según en el grupo Es de Toretto Así que, así que nice, nice, nice Miren, ya se me dejaron los putos gráficos Pero bueno Los voy a dejar así bajos Por el momento Ya después los subiré Para las tomas épicas Bueno, aquí del otro lado Tenemos mi bonito Nissan Skyline Que ya les dije de quién es Está 10 de 10 Está 10 de 10 Del otro lado Tenemos el Supra Blanco Que si no saben cuál es Es el que salió En la despedida de Paul Con Toretto Que se separan los caminos Así bien verga Es este Que también está bastante chingón Literalmente Un Supra Blanco Muy bien Muy bien representado Se rifaron los de la película Y más este cabrón Que lo supo hacer perfectamente A ver, vamos a movernos Ahora para acá Vamos por el lado del Eclipse ¿No? Sí, güey El lado del Eclipse Vamos a ver Qué tal le quedó Cabrón Yo sinceramente Lo estoy viendo a simple vista Y los rines Son Muy, 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 muy parecidos Si no, si no Si no es que eso Hasta me atrevo a decir Que son los mismos El cofre Creo que es lo único Que falló Ese diseñito de ahí Creo que es un poquito Más pequeño Y un poquito Como más redondo El body Está perfecto O sea Prácticamente todo Quedó muy parecido Al de la película Así que el dueño De este auto Déjenme decirle Que le quedó Muy, muy bien hecho Su diseño Así que 10 de 10 A ver, vamos a ver Ahora el del otro lado Este tampoco No recuerdo haberlo visto O sea Lo vi por la foto Que me mandaron De Pues del real ¿Me entienden? Así que este Yo no podría decir Si quedó exactamente igual o no Igualmente los que ya vieron Bueno, los que vieron la película Y lo conocen pues Díganme ¿Qué pedo? Oh, ¿vieron ese pedito Que sacó? También del otro lado Vemos este Que este sí lo vi Este sí lo vi A ver Ay, miren esa mamada Güey A ver, a ver, a ver Creo que esta madre Quedó Muy bien Así que el dueño ¡Quítate! ¡A la verga! ¡Ey! Que se rifó Se rifó Definitivamente se rifó Ese cabrón No tengo palabras Para explicar Lo bien que quedó Ese detallito Ok, está bien Esto también O sea, güey Prácticamente Quedaron muy bien Todos los autos Vamos a ver La parte trasera Que no alcanzo a ver Que está igual muy bien Prácticamente Creo que se rifan Muy bien estos seguidores Para este tipo De diseños de películas Y miren Quien va llegando Por ahí Va llegando Uy, creo que Esos rines No son, bro Ni el color Pero pues Ni modo Te lo voy a dejar pasar Vemos que Pues bueno No quedó mal el diseño Hizo su intento ¿No? ¿Qué dice? Saca en el que está Al lado del Supra Que verga Llega tarde Y todavía quiere llegar A mover Que se vaya a la verga Eh, del otro lado Tenemos uno Que ni siquiera Ocupa puta intro O sea, este auto No ocupa intro Este todo Todo el mundo Lo conocen Lo conoce No sé cómo se dice Los rines Están bien El diseño A ver, la parte de enfrente Está bien también Todo está bien por aquí Ahora vamos a ver los lados ¿No? Y es que no alcanzo a ver Por eso les dije Que se pusieran separados O sea, pero no No hicieron caso Pues ni modo La parte de atrás Está bien Tiene el logo de Supra O sea, está muy bien Este auto quedó Muy, muy bien Este Quien hizo este auto Se dedica a hacer diseño Sí o sí Lamentablemente No puedo enseñar bien El diseño Hasta que estemos en la rodada Porque pues Yo les dije Que se acomodaran separados Pero pues no hicieron caso A la verga Se anda cagando De al otro lado Tenemos este también Que tampoco No ocupa puta presentación Todo el mundo lo conoce Está bien diseñado ¿No? De parte de frente Está bien De dos partes De los lados Son lo más importante Porque es lo que más destaca De todos los autos De rápidos y furiosos Y del otro lado También tenemos otro Bonito Bueno, este Evo Que también no ocupa presentación O sea, no mames Está perfectamente bien La parte de los spoilers Está igual, igual O sea, este Quien hizo este auto También se dedica a hacer diseño O sea, literalmente Está muy, muy bien diseñado Este sinceramente también No mames Definitivamente Me encanta La saga de rápidos y furiosos O sea, vean que bonito Está cabrón Literal Tenemos también este bonito Nissan Skyline Si no me equivoco También es Skyline Creo Creo que sí lo es Estoy 100% seguro Que sí lo es Este No recuerdo tan bien No, sí recuerdo Haberlo visto Sí, sí, ya me acordé No me acuerdo en cuál película sale Pero sí, sí lo he visto Y está exactamente igual De hecho No tiene No tiene ni Como ni siquiera Un diseño en específico Simplemente es el color Y ya al igual que el que yo elegí Y el supra blanco Entonces 10 de 10 Voy a hacerle unas tomas épicas A todos los princesos A todos los carros Y pues Empezar con esta roda Woo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.